El pasado 20 de diciembre de 2013, el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de ley orgánica para la protección de la vida del concebido y de los derechos de la mujer embarazada. Los argumentos esgrimidos por el ministro han sido dos principalmente. Uno, que dicha reforma estaba incluida en su programa electoral y dos, que era un cambio que reclamaba la sociedad española. Sin embargo, sabemos que ninguno de ellos son ciertos. Ni la sociedad clama por un cambio en esta materia, donde la ley actual cuenta con una amplia afectación, incluida la de muchos votantes del Partido Popular y, por otro lado, están cumpliendo una promesa electoral, sino un pacto con la Iglesia Católica de este país, que sigue dando directrices de cómo debe hacer su política la derecha española. Cuando ese anteproyecto sea aprobado, quedará derogada la ley orgánica 2 barra 2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de interrupción voluntaria del embarazo, una ley que establece el siguiente sistema de plazos. Uno, durante las primeras 14 semanas, la mujer decide libremente con dos requisitos previos. Primero, se le entrega información sobre las prestaciones, derechos y ayudas públicas a la maternidad, sobre los distintos métodos de interrupción y los requisitos previstos en la ley y sus condiciones para su cobertura por el servicio público de salud correspondiente. Y segundo, tras un plazo de al menos tres días, desde la entrega de la información, la mujer decide libremente. Dos, hasta la semana 22 permite la interrupción del embarazo si éste pone en riesgo la vida de la madre o si hay riesgo de que el feto sufra graves malformaciones. Y, por último, sin plazo previsto cuando se detecten anomalías fetales incompatibles con la vida. Una ley que, además, garantiza el derecho a la educación y a la salud sexual, con la mejora en el acceso a los métodos anticonceptivos como el mejor modo para prevenir las enfermedades de transmisión sexual y los embarazos no deseados, y con ellos los abortos. Una ley que establece que son las mujeres las que deciden sobre su embarazo y que esa decisión consciente y responsable debe ser respetada. En cambio, ¿qué nos presenta el Partido Popular? La ley Gallardón solo contempla dos supuestos para poder acceder a un aborto. Uno, en caso de violación hasta la semana 12 con denuncia previa. Dos, en caso de riesgo para la vida o salud física o psíquica de la madre hasta las 22 semanas. Eso sí, con un plazo de reflexión de mínimo siete días y la necesidad de un informe elaborado por dos médicos distintos y ajenos al centro en el que se va a practicar la intervención y superando entrevistas de asesoramiento y estudio de las circunstancias de la vida de la mujer. Y tres, por supuesto, desaparece el supuesto de malformación fetal. El Gobierno lo que hace con su ley es prohibir absoluta y penalizar en la práctica la interrupción voluntaria del embarazo. En un ejercicio difícilmente superable, el ministro de Justicia ha presentado la ley más restrictiva para los derechos de las mujeres que se ha hecho en nuestros 35 años de democracia, que creará una enorme inseguridad jurídica y que obligará a un asesoramiento a las mujeres que no será tal, sino una estrategia para disuadirlas de su decisión y culpabilizarlas. Y es más, no es solo un ataque injusto e injustificado al derecho y a la libertad de las mujeres sobre su maternidad, sino que, además, va a provocar que en España volvamos a tener dos clases de mujeres ante una situación de interrupción voluntaria del embarazo. Unas, las de primera, que podrán pagarse el viaje y los gastos para abortar libre y legalmente con todas las garantías sanitarias en cualquiera de los países de Europa que tienen una ley como la que tenemos en España en la actualidad. Otras, las de segunda, las que volverán a tener que recurrir a la práctica de abortos clandestinos como si de delincuentes se tratara. Y lo que es más importante, poniendo en riesgo su salud y, con ello, su vida. El Gobierno de Rajoy, con el señor Gallardón como maestro de ceremonias, está tratando a las mujeres españolas como ciudadanas de segunda, sin capacidad para decidir por sí mismas y que, por tanto, deben ser tutorizadas y tratadas como menores de edad, arrebatándoles su derecho a decidir si quieren o no ser madres. Con esta contrarreforma, el Gobierno está poniendo de manifiesto, una vez más, que lo importante es satisfacer a los votantes situados más a la derecha del espectro ideológico, a pesar de que la ideología ultraconservadora de esa minoría represente la imposición, el autoritarismo y la restricción de las libertades de una sociedad compuesta por personas con criterio propio. Por todo lo anteriormente expuesto, se propone al pleno municipal los siguientes acuerdos. Uno, exigir al Gobierno de España la retirada del anteproyecto de ley orgánica para la protección de la vida del concebido y de los derechos de la mujer embarazada. Dos, exigimos al Gobierno de España que reconozca el derecho a la maternidad libremente decidida. Esto implica que las mujeres puedan tomar la decisión sobre su embarazo y que esa decisión, consciente y responsable, sea respetada. Y, por último, exigimos al Gobierno de España que cumple y desarrolle plenamente la ley 2 barra 2010 de salud sexual y reproductiva y de introducción voluntaria del embarazo, haciendo hincapié en lo referente a la incorporación de la formación en salud sexual y reproductiva en el sistema educativo, reconociendo con ello que una mayor educación afectivo-sexual es la mejor manera de prevenir embarazos no deseados y, con ello, las interrupciones voluntarias de los mismos. Gracias.